Música Seguimos en Market, Economía y Negocios. La inversión en infraestructura o en gasto de capital, como también le dicen los economistas, es fundamental para el crecimiento económico, incluso para potencializar el crecimiento económico de todo país. Incluso hay estudios que indican que para que países como la República Dominicana de mediano crecimiento podamos tener convergencia en el tiempo a nivel de progreso y crecimiento económico con los países ya desarrollados, debe haber una inversión de al menos un 7% del PIB para que eso propicie ese nivel de acercamiento o de convergencia económica. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Jennifer Peña y a la vuelta venimos con el invitado que sabe más que nosotros de la importancia de la inversión pública para el crecimiento económico. La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente en aquellos países que han orientado su crecimiento hacia el exterior. La ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de servicios de infraestructura, constituyen obstáculos para la implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de crecimiento económico que superen los promedios internacionales. Los países requieren ampliar y modernizar su infraestructura básica de acuerdo con los estándares tecnológicos internacionales, lograr niveles máximos de cobertura de territorio nacional y satisfacer la eficacia de las necesidades de servicios de infraestructura de los agentes económicos y las personas. Asimismo, las redes de infraestructura también constituyen un elemento central de la integración del sistema económico y territorial de un país, haciendo posible las transacciones dentro de un aspecto geológico económico determinado y con el exterior. Un estudio realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo determinó que para lograr la economía dominicana, logre la convergencia económica con los países desarrollados, debe de aumentar gasto en infraestructura al menos de un 7% en el Producto Interno Bruto. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias, Jennifer. Nos acompaña el ingeniero Freddy Pérez, quien es o fue ministro de Obras Públicas, director de INAPA y director de la CAS y además un próspero empresario en el área de la construcción. ¿Quién más que él para hablar de la importancia que tiene el gasto de capital en el crecimiento económico? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Edwin. Gracias, Bundo, por esta invitación. Fue tocado un tema muy importante. Sí, claro que sí. Por eso traje una persona muy importante en el tema. Ingeniero, te empiezo a preguntar, ¿qué implicó en, digamos, el exitoso crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, especialmente en los últimos 20 años de administración del PLD, la inversión en infraestructura? Mire, el mejor ejemplo lo recibimos nosotros en el 2008. En el 2008 ocurrió la crisis económica más importante que el mundo había conocido hasta ese momento, después de 1929 con el crack en Estados Unidos, que se inició en Estados Unidos. ¿Y qué pasó en ese momento? De 1929, bueno, que apareció un economista llamado Keynes, que dijo, no, si queremos dinamizar, tenemos que aplicar una política expansiva, o sea, de gasto, pero en áreas que sean reproductivas, y en este caso en la industria de la construcción. Porque la industria de la construcción es multifacética, le da oportunidad a todos los sectores, desde la cocinera que le cocina a los obreros, el que levanta el cubo para llevar la mezcla, el urbanista, el electricista, todo lo que está involucrado, los profesionales, las ferreterías, los colmados, o sea, las tiendas, o sea, todo el conjunto de actividad económica se ve arrastrado por la industria de la construcción, o favorece la industria de la construcción todos esos factores. Yo menciono en el 2008, porque Europa aplicó en ese momento una política restrictiva, o sea, ¿Y le fue mal? De tratar de limitar el gasto, mientras que Estados Unidos, no, vámonos a Keynes, vamos a aplicar una política expansiva, vamos a lanzar grande cantidad de dinero para que se invierta en la industria de la construcción y con eso nosotros activamos la economía. Efectivamente, la República Dominicana ni se dio cuenta porque en ese momento el presidente Leónel Fernández, conocedor de los criterios y lo que había impuesto ese economista en el estudio de la economía, ¿no? Aplicó esa misma política y realmente el país creció vertiginosamente. Nosotros venimos creciendo desde 1996 de una manera estable siempre y cuando se haya mantenido el control de la macroeconomía. O sea, exceptuando el problema que hubo en el 2003 y el 2004. Exceptuando en el 2003, que fue cuando se inició, en el 2004, que el gobierno de ese momento estaba disfrutando de las brisas que le había dejado el gobierno del 2000. En el 2001 y el 2002 no pusieron atención, se enredaron entre ellos mismos, la industria de la construcción prácticamente se paralizó y entonces se produjeron gastos sociales inmensos. El gasto social, tú tienes que producir riqueza para que el gasto social, que es un gasto que no es reproductivo, como es ayudar a los sectores más desposeídos, que yo estoy de acuerdo, pero tú no puedes invertir en gastos sociales sin que sea el gasto que enriquece la nación la que lo genere. Si tú no produces riqueza, no puedes regalar. Entonces, eso es como el librito de Balaguer, cuánto entrado hoy, cuánto gasto hoy. Así de simple. En la economía es más sofisticada que eso, pero no deja de ser un librito que nosotros debemos llevar en cuenta. Yo entiendo que el país, mientras mantuvo el control macroeconómico, el crecimiento fue estable, la industria de la construcción se nota, porque es que cuando un maestro, cuando un obrero en el barrio que vive está trabajando en la industria de la construcción se nota. Cuando no está trabajando comienza a hacer deuda en el colmado. Así es. Los colmados aéreos le fían porque sabe que es un obrero y que desde el momento que comienza a trabajar, comienza a pagar su deuda. Pero cuando la industria está afara, llega un momento que el colmado le dice mira, ya yo no te puedo despachar más. Y entonces, es hasta criminal cuando, exageramente uso ese término, porque el Estado tiene una franja importante de empleados públicos a través de los gobiernos. Y cuando tú cancelas a un infeliz, eso, mire, no hay una mayor iniquidad. La mayor iniquidad de cualquier país del mundo es el desempleo, porque el desempleo sí produce una crisis económica. Dicen que es mover la pobreza de una casa a la otra. O el hambre más bien, el hambre de una casa a la otra. Y sí produce problemas en la economía. Cuando tú, esa masa que tiene un gasto fijo todos los meses, baja, se siente en el hogar y se siente en el colmado de la esquina. Y provoca crisis social y que se reliva en crisis política. Y mira, los colmados son una realidad. Fíjate que hay supermercados, pero los colmados son los colmados. Y no desaparecen. Porque hasta uno, en la casa de uno, piden a los colmados. Así es. Porque se acaba lo que tú haces, la compra. Así es. Mira, don Freddy. Eso es increíble. Es verdad que la pandemia ha afectado la economía. Muchos de los dineros del Estado tendrán que redirigirse a otras áreas. Pero todos coinciden que para reactivar la economía es necesaria una inversión en infraestructura, en la construcción, todo eso. El gobierno está reciente, desde que se instaló, está ofreciendo obras y obras y obras. Recientemente el presidente Abinadero ofreció una inversión de más de 10 mil millones de pesos en San Francisco de Macorís. Pero parece que entre todas estas promesas todavía como que no inician o como que están parados en el tema de la construcción. ¿Qué es lo que le pasa al gobierno? ¿Y cómo esto pudiera afectar el desarrollo económico del país? Mira, nosotros, en lo particular, yo no tengo ninguna duda de las buenas intenciones del presidente actual, Abinadero. Pienso que es un hombre decente, educado, preparado, con buenas intenciones, pero no estaban preparados para gobernar. Al no estar preparados para gobernar, para subir, administrar los bienes de este Estado dominicano, se han visto enredados en la pata de los caballos. Y esto no acaba de arrancar. No es solo culparlo por culparlo, sino que la crisis internacional de salud, el mundo no estaba preparado para esta situación. Esa crisis ha arrodillado el mundo. O sea, países súper desarrollados se han visto peor que nosotros en términos del problema de salud. Pero ese problema de salud, yo decía desde el principio, iba a arrastrar una crisis económica. El mundo está en crisis económica. Lo que pasa que, como la otra vez, Estados Unidos ha repartido 6 trillones para activar la economía en Estados Unidos. Y se ha sentido. Porque el hecho de que hayan aumentado las aportaciones que hacen los dominicanos a través del envío de dinero, es producto de eso mismo. Entonces, yo cuento algo que le pasó a una gente que yo conozco, una pequeña compañía de mantenimiento de los edificios que hay en Estados Unidos, donde viven en Washington State. Todos los edificios son de judíos. Una pequeña compañía de quizás unos cinco empleados. Cuando comenzó la cosa, se retiró del trabajo. Yo no sé cómo se dieron cuenta. Y lo llamaron. Y yo, ven acá y ¿cuánto tú necesitas? No, mira, yo lo que necesito para mantener a estos 100 mil dólares, míralo aquí. Se lo entregaron. Pero, ¿y cómo yo lo pago? No te preocupes por pagarlo. Lo que nos queremos es que manden sus empleados para la casa. Que sigan trabajando. Ese es el gobierno de la ciudad. Porque necesitamos mantener activa la economía. Y la economía solo se mantiene activa con la industria de la construcción. Porque cualquier otra inversión no se ve tanto. Pero cuando tú ves todo eso, construcción de puentes, de carreteras, de elevados, de túneles, de edificios, oye, todo el mundo está trabajando. Y al revés, faltan manos de obra. Equipos trabajando. Eso produce un dinamismo que hasta tú te lo crees, aunque tú no estés. Entonces, siempre en la vida de los pueblos, la confianza es fundamental. Porque yo entiendo que no ha habido a pesar, o vamos a decir no a pesar, sino que por suerte se ha mantenido el gobernador del Banco Central, que es un hombre práctico, inteligente, que ha sabido manejar esta situación. Y los bancos están llenos de dinero. Y realmente es difícil conseguir un préstamo hipotecario. Tú vas, por ejemplo, para comprar un vehículo y me averigua. Y te dan el vehículo y el dinero. Se averigua mucho. Entonces, para un préstamo hipotecario tan asustado. Entonces, yo, mi propuesta desde el principio estoy diciendo que la tasa mayor para la industria de construcción debía ser un 3. Porque esta situación no es para ganar dinero. Por los próximos 2 o 3 años debiera ser para mantener activa la economía. De tal manera que por lo menos los gastos que genere la actividad se puedan recuperar. Y algo más. Pero que no se puede pensar en esta situación, en ganar grande suma de dinero. ¿Quiénes han sido los grandes beneficiarios de esta crisis? Los laboratorios. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. La actividad fundamental en el mundo cambió. Sin embargo, aunque los laboratorios se han hecho más millonarios de lo que eran, no deja de ser importante el hecho de que la ciudad, igual que nosotros, cuando nosotros salimos a comprar una ropita diferente, nueva, estamos produciendo gastos. Claro, claro. Pero ¿para qué la vamos a comprar si no es porque tenemos que venir aquí a un programa de televisión o a ir a una actividad que te invitó o lo invitó a ustedes, el banco de reserva, los bancos, a una actividad? Bueno, se dinamiza la economía. En los primeros meses las tiendas estaban cerradas. No vendían, mira, ni un pañuelito. Y eso se siente de verdad. Hay que tener un negocio para darse cuenta. Nosotros tres no tenemos negocio. Yo tengo la industria de la construcción, la paralizada. Bueno, ya se va moviendo. Pero yo digo que el presidente tiene que reunirse con todos sus funcionarios, reunirse con el sistema financiero dominicano para que todo el mundo ponga de su parte. Y nosotros podemos ser diferentes. Si Suiza, que es un paísito así, chiquitito, comparado con nosotros, tiene una economía tan estable, nosotros también la podemos tener. Se está hablando de, ustedes mismos han tratado el tema de que la parte positiva hay que buscarle la vuelta. Y yo creo que sí. Yo creo que los sectores medios deben ser una tasa pequeña, fija. Fija. Y que el que más gane, que más pague, sencillamente. Y eso, y yo pienso que la incredulidad viene porque si yo tengo una gran empresa y pago mucho y no veo la respuesta, me resisto. Pero si el gobierno demuestra que hace la inversión, como devolviendo la parte que los empresarios colocan a través de los impuestos, pues la gente lo hace. Que se vea la mejoría en el servicio del Estado y que se vea, digamos, esa inversión pública agresiva. Sí, sí, sí. Que se vea que se está... Que se está volviendo. Porque la idea es esa. Es para eso, no es para otra cosa. La parte fija del Estado es pequeña en comparación con lo que hay que gastar en infraestructura para mantener. Siempre recuerdo a España, que cuando España entró a la zona euro y se mejoró el sistema vial interno, creció muchísimo. Cuando nosotros entramos en el 96, que se comenzó con un programa de mejoramiento de carretera y nueva carretera, mejoró muchísimo. ¿Qué era Punta Cana? Hasta cuando nosotros entramos, una cosa perdida por allá. Pero fíjate cómo se modificó. Cambió mucho. Cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque había una comunicación. El turismo calcula, por lo que el turismo, que un turista que va al hotel necesita estar en su hotel, llevarlo, por ejemplo, traerlo aquí a la zona colonial, y ya a las seis de la tarde está cenando en el hotel. Pero eso se requiere de una carretera en condiciones, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces yo siempre estaré de acuerdo. Fui ministro de Obras Públicas. Lo que encontré, le di para adelante. Yo no, eso debe tener, el Estado tiene que tener continuidad. En el camino averiguamos. Esa ha sido muy política en las instituciones que yo he estado. Mira, don Freddy, usted ha señalado el problema del COVID, ha señalado quizá la falta de experiencia del gobierno. Bueno, ¿cree usted que el tema de la ley de contrataciones públicas se convierte en una limitante actualmente y por eso es que están procurando hacer una modificación en esa ley? Yo creo que la ley de contratación pública debe ser un instrumento de desarrollo en términos de fiscalización de esos contratos, pero no puede ser un escollo. No puede ser que por cualquier cosa te pongan... que se te haga más difícil hacer un contrato para hacer algo que... Pero antes estaba fluyendo, cuando estaba el PRD fluía con la ley de contrataciones públicas y ahora dice que no se puede. Pero ya tú puedes ver todos los cuestionamientos que han hecho eso. Sí, sí, pero eso... Pero eso no es politiquería. Eso no debe ser un escollo, eso debe ser un instrumento. Yo siempre he dicho que el mejor aliado de un constructor es la institución y la supervisión. No están para ponerle cortapisa y ponerle problemas en el camino, sino ayudarlo a salir bien. Entonces, esa ley de contratación no debe ser un problema, al contrario, ahora se ha convertido en un problema. Sí. El mismo gobierno actual no tiene cómo arrancar. Hay muchísimas obras que no han arrancado porque están paradas por un tema de contrataciones públicas de la ley. O sea, la han complicado de más. ¿Con falta de dinero? No, no, pero la han complicado de más también. La han complicado de más. Es que eso no es así. Entonces le da para adelante a la cosa. O sea, en Dubái, usted va a hacer una inversión y... Y comprueba que tiene los recursos para hacer una inversión y le dan los permisos. Eso sí, que ellos te entregan la reglamentación que tú tienes que seguir. Y si no es así, tú tienes problemas. Pero te aprueban tu proyecto. Aquí dura un año y pico aprobar un proyecto. Pero imagínese usted. Pero eso no es la ley de contrataciones públicas. No, no, no. Ya esa es la intención del Estado. Ya esa es otra cosa. Sí, pero todo va junto. Entre la ley de contratación y las oficinas que están obligadas a dar los permisos. Óigame, hay que presionarse. Para usted. Entonces yo le digo por la experiencia. Yo entré en 1973 como empleado en Obras Públicas. Renuncié en el 86. Volví como Ministro de Obras Públicas. Tuve dos veces en la casa. Tuve en INAPA. Tuve tres años con el Presidente en el Palacio. Y siempre fui de que debiera haber una ventanilla única de verdad. Él no entiende un proyecto para hacer un puente. Que lo quiere financiar. Público o privado, como hablan. Pero yo no veo nada que haya comenzado. Veo el público, el privado que está haciendo, pero no el público. Sencillamente déle los permisos. Y en el camino lo va llevando. No lo frene. Porque... Interesante. La economía. Debe haber una ventanilla donde salga con todos los permisos. No tengo yo que coger de que para la feria, para el ayuntamiento. Un mes ahí. Un mes. Pero si fuera un mes. Si fuera un mes. No, seis meses. No, pero si no puede ser. Pero claro, seis meses. Pero eso es un plan para que el país no crezca. Eso es un plan para que el país no crezca. Porque hay gente que dice, no, yo soy muy honesto. Pero la honestidad no se mide así. La honestidad se mide en la eficiencia con que usted hace las cosas. Bien hecha. Y usted lo para todo. ¿Cuál es nuestra vida? Eso es como, ah, yo quiero ser funcionario para hacer las cosas. Sí, pero usted no ha sido funcionario. Usted no sabe si cuando llegue a ser funcionario lo va a hacer bien o mal. Mira lo que ya lo han sido. Lo que yo digo, que uno de los coyos más grandes que tiene nuestro país es que todo el mundo desconfía de todo el mundo. Y las instituciones desconfían. Entonces, una institución aprueba una cosa y va a otra institución que no tiene nada que ver con lo que está probado y revisa lo que está hizo. No, pero señores, ¿quién ha dicho que eso es así? Por eso es que las cosas duran tanto tiempo. Bueno. O sea, ¿cómo es que si obra pública aprueba un acoso, otra institución trabaja y dice, usted obra pública, pues está... Entonces, eso es lo que nosotros... Y ahí se van tres meses más. Mira, don Freddy, hay una situación política en el escenario, ¿eh? Política judicial con los fiscales, la Procuraduría, que están persiguiendo a supuestos personas que se han hecho del erario público. Entonces, ¿qué usted cree que es lo que está pasando? Algunos creen que está limitada la acción o que está dirigida solamente a un sector y que otros debieran estar en esas investigaciones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo sé que el Estado es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y ahora se dice que hay un poder, que aunque no es oficial, el poder mediático. O sea, que son cuatro. Siempre se ha dicho el cuarto poder. Siempre se ha dicho el cuarto poder. Entonces, cuando usted maneja bienes públicos, si usted no maneja bienes públicos, no hay problema. Si usted maneja bienes públicos, si usted lo nombra, desde que usted entró, usted tiene que entender que lo pueden investigar, desde que entró, aunque usted no haga nada. O sea, a veces se exagera, ¿no, verdad? Porque hasta que un tribunal no te condena, no se puede estar acusando libremente. El problema es que no es aquí. Aquí no es en el mundo que la judicialización de los casos y llevarlo a la opinión pública. Antes era como muy secreto todo. La ley bancaria era un secreto que nada más sabían los bancos. Ya sabe todo el mundo lo que pasa en los bancos. En la justicia es igual. O sea, la justicia te condena, no la justicia, sino el público, por la campaña, el fake news. O sea, cómo se miente gratuitamente. Entonces, yo digo que hay que estar sujeto a la escrutinio, porque el Poder Judicial lo que hace es una representación del Estado en la parte de velar por los bienes, ¿no? Entonces, es fácil saber si usted... Eso es fácil saberlo, ¿eh? No es tan difícil. Ahora, ingeniero, fíjate, hay algo que llama la atención. Es el hecho de que hay tres casos importantes. El coral, el antipulpo y el otro que también viene del mar. Pero los tres le pican el agua a Danilo Medina. O sea, uno es los hermanos, otro los cuñados y ahora su escolta. Como que se torna extraño que nada más hayan aparecido actos de corrupción con gente cercana a Danilo Medina. Porque a mí se me hace muy difícil creer que entonces todos los otros funcionarios que han tenido ese gobierno, todos estos fueron serios. Pero todos estos salieron. Cuando uno ve su declaración jurada de bienes, uno ve que ha habido un crecimiento vertiginoso del patrimonio precisamente en ese periodo. Yo pienso que en esa parte debemos respetarnos un poco. Si usted va a aceptar una función pública, usted tiene que recesar su compañía necesariamente. O no acepte. Pero es difícil que con un sueldo un patrimonio suba. Porque se supone que usted aceptó una posición pública. Todas las posiciones públicas, precisamente, el Estado es el dueño de todo lo que se mueve en los 48 mil kilómetros cuadrados que tenemos. Y quien lo administra es el gobierno. Entonces el gobierno tiene gente para eso. Entonces la gente lo que tiene que hacer es, si aceptó un nombramiento desde un empleado hasta un ministro, es hacer las cosas con transparencia. Yo creo en eso. Yo creo en la justicia. Yo creo en doña Miriam. Yo creo en doña Miriam que está ahí. Y creo que las cosas buenas hay que esperar. No sé. Pero yo lo que digo es que lo que hay que respetar es la integridad de los ciudadanos. Y no se puede maltratar a nadie y se puede acusar a nadie hasta tanto, no sé. En un minuto, que no tenemos, el tiempo se nos agota. La televisión. ¿Cuál es tan más fuerte? Ajá. ¿El PLD no es la fuerza del pueblo y por qué? No, la fuerza del pueblo. ¿Cómo? La fuerza del pueblo. Porque bueno, de los últimos 24 años que tuvo el PLD, de los últimos 24 años, el PLD tuvo 20. Y si el PLD tuvo 20, los peleadistas tienen vocación de poder. Y ellos saben que de la única manera que vuelven es con el Número Fernández. Es lógico porque el presidente Danilo, el expresidente, está imposibilitado constitucionalmente y no lo mismo que están en el poder tratar de cambiar una cosa que estando fuera. Lo que significa que si los PLDistas quieren volver, tiene que ser a través de Leonel. ¿Y usted cree que puede haber una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo en el futuro? Bueno, son tres partidos ya. No diga que solamente el PLD, Fuerza del Pueblo, también PRMista. Porque se puede haber una situación que se requiera que el presidente Leonel Fernández regrese para enfrentar los grandes problemas que se pueden presentar. O sea, hay una situación en el mundo que no está resuelta todavía. Y es la gran crisis que ha traído esta crisis de salud, que se ha enfrentado a través de políticas de expansión. Pero eso tiene su límite. O sea, eso tiene su límite. Y cuando llegue a ese límite hay que ver cómo que lo vamos a enfrentar. Entonces yo entiendo que Leonel Fernández es el hombre mejor dotado, más capacitado y que puede irrumbar otra vez a este país por el curso de desarrollo, de la bienestar, de la tranquilidad de la familia y de todos los dominicanos. ¿Sugiere usted entonces que pudiera haber una alianza también entre el PRM y el Fuerza del Pueblo? Por cualquiera, ya son tres partidos. Cualquier cosa puede haber política. Finalizo por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos mañana. ¡Gracias!